En la telelovela Minas de Pasión en avances, Emilia enfrenta a Roberta y me gusta esta telelovela como va en peleas y cachetadas y todo eso, pero Emilia busca amenazar a Roberta para que Marijo recupere todo lo que le pertenece a ella y que Roberta se lo robó. Más adelante Leonardo busca que todos conozcan su relación con Emilia, sin importarle que ella le pidió que no lo hiciera y que fuera un secreto, lo que causa que Mauricio busque pelear contra él por celos y por muchas cosas. Así que finalmente Mauricio va a un laboratorio para realizarse una prueba de paternidad que lo va a llevar a conocer si Roberta es su mamá real. Y puede que lo conozca o no, pero las dudas que Roberta diga la verdad cada vez son menores y es claro que algo esconde sobre ser mamá, todo para apoderarse las minas o quién sabe qué. Y me gusta ese personaje, Roberta, porque es bastante malvado, pero es que tiene la actitud perfecta. También Emilia me parece, un personaje bien fuerte. Y la pregunta es ¿Roberta si es mamá de Mauricio? Déjenmelo en comentario y nos vemos en el próximo video.